Ella no viene, no baila así, ella no pasa, no pasa así Y baila, y voy a ir moriendo, ¿se moriste? Y arriba Julia Casina, ¡ah, eso! Yo tengo una bebé que se llama Valentina, cuando quiere bailar le canta su canción chica Yo tengo una bebé que se llama Valentina, cuando quiere bailar le canta su canción chica Ella no baila, no baila así, ella no baila, no baila así Ella no baila, no baila así, ella no pasa, no pasa así Cidile le quile le y seguimos bailando chiquitita bailemos y arriba el festejado y con el seso Amarindo y mis mujeres me piden uno, ya le doy uno, me piden dos, me piden dos, me piden tres, ya le doy tres, voy a su cama ya no le rindo uno, dos, y tres y bailele y bailele y bailele y arriba la chiva y arriba la América y arriba la chiva y mi mujer me piden y mi mujer me piden uno, ya le doy uno, me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, yo le doy tres, voy a su cama ya no le rindo Amarindo 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3